Esto todavía no arrancó, ahí estamos. Bueno, si nos contamos con José Luis Rizburcat, pues nos decía, bajó un cambio, porque realmente se vio intensamente, yo hablaba con una de las chicas, justamente antes de la carta con la Libra de San Lorenzo, y le decía, realmente felicitaciones, como te dije a vos también, básicamente porque, vos comentabas, es un equipo, el de banco, que tenía por lo menos dos años de proceso más para poder llegar a esta meta, y hoy se llega a esta instancia, nada más y nada menos, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento, muy satisfecho, y muy agradecido con las chicas, porque la verdad que han hecho un año brillante, todavía no terminó, y que jugar por el tercer puesto, que para nosotros es muy importante, hay que tratar de motivarla, porque después de perder una semifinal y a jugar por un tercer puesto, como que les parece que es poca cosa, pero para nosotros es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Y sí, perdimos con un equipo, con un equipo que tiene muchísimo poderío individual, y nos ganó bien, nada que decir, pero bueno, le hicimos un gran partido, creo que la serie fue muy brava, 3-2, 3-1, que lo podía haber ganado cualquiera de los dos, pero cuando se deja todo, te vas tranquilo, creo que las chicas dejaron todo y más, entonces la verdad que yo me voy satisfecho por lo que hizo el equipo. Es más, yo te lo he comentado, una pequeña inferencia, porque la Libra me decía, yo hasta el final no sabíamos qué iba a pasar, porque estuvieron ahí, peleándolo palmo a palmo, creo que es la gran virtud, yo te digo como aliciente para esa charla, que se viene cuando tengas la charla, porque realmente, yo te digo, fue un trabajo impresionante, y teniendo en cuenta que tenés muchas juveniles en el plantel. Exactamente, muchas juveniles, y que han tenido un año larguísimo, con miles de partidos, vos calculás que salieron campeonas en sub-19, en sub-21 del torneo metropolitano, que es muy importante, y la mayoría de esas chicas, salvo tres mayores, son las que juegan en el plantel de Villón de Nueva, mil partidos tuvieron, y la verdad que no tengo nada para decir, durante todo el año, pero para decir ni en un entrenamiento, creo que en un entrenamiento bajaron la intensidad y el ritmo, porque son pibas que quieren, quieren más, y a uno cuando quieren, quieren más, le dan ganas, y trata de dar más. Entonces, no, no, estoy muy contento con las chicas, con lo que se logró, hemos tenido un año brillante, lindo el partido, lindo el marco, lleno de gente. Eso te iba a decir, impresionante. En nuestro club, y viendo nuestro club en todo el país, en directo, o sea, que la verdad que, muy, muy, muy contento. Por último, ¿sabés dónde se jugaría el último partida? Y somos locales nosotros, porque nosotros terminamos segundos, y Vélez terminó cuarto, en la serie regular, así que somos locales nosotros. Seguramente sea casi seguro, el viernes que viene acá. Perfecto, felicitaciones y trabajando. Gracias, Anda, ahora, tranquilo, nos vemos.